Hicimos varias actividades sobre cómo los niños, cómo los bebés nacen a través de la ayuda de una partera. Y una de las injusticias que hay en este tipo de cosas es de que ellas no tienen licencia en otros estados y su ayuda es muy importante para las mujeres que van a dar a luz. Otra de las cosas es de que no todos tenemos oportunidades, las mamás, para poder tener a nuestros hijos en esos lugares, ya que es un lugar que transmite mucho amor y es más confiable ir a un lugar así que a un hospital. Cuando nací, quiero ser una mujer. Una gran mujer, quiero ser una gran mujer.